en el vídeo de hoy vamos a ver una guía de incubación donde veremos las especies más frecuentes que criamos en casa para tener claro a qué temperatura y a qué humedad relativa a incubarlos asimismo los días que dura la incubación dependiendo de la especie gallinas, codornices, perdices, faisanes, pavos o guajolotes y alguna que otra especie que no es muy frecuente incubar pero que te puede llamar la atención patos, ocas, avestruces y evidentemente lo que en mayor cantidad incubamos es huevos de gallina todavía hay algunos compañeros de nuestro canal que nos preguntan los parámetros de incubación para esta especie nosotros incubamos a 38 grados centígrados prácticamente la mayoría de las especies a no ser que haya alguna que nos indiquen lo contrario con una humedad relativa en torno al 55-60% son 21 días de incubación aunque van a depender de la temperatura nosotros con 38 grados centígrados normalmente empezamos a ver los primeros nacimientos del 20 al 21 después hay que tener en cuenta de especies de gallinas de mayor tamaño que apuran esos 21 días por tamaño y a la contra especies que son muy pequeñas que van a hacer que incluso se adelanten un par de días los pollitos en su nacimiento y teniendo en cuenta que los últimos días es conveniente aumentar la humedad relativa entre un 5 y un 10% a la inicial otra de la especie que incubamos y mucho es la codorniz hay muchas variedades de este animal por eso no nos podemos centrar a que todas nazcan de 16 a 18 días lo que sí podemos decir es que salen bastante bien con esos 38 grados centígrados de temperaturas y en torno al 60 por ciento de humedad relativa hay codornices que son de mayor tamaño y es y apuran esos 17 18 días pero en cambio hay otras más pequeñas como por ejemplo la codorniz de vuelo o esta que aparece ahora mismo que es la codorniz china que se acercan a los 16 días de incubación es un animal que soporta muy bien los posibles errores entre comillas de incubación sobre todo con los parámetros de humedad y temperatura eso unido a que son menos días la hacen muy recomendable turno ahora para la perdiz roja aunque ya sabéis también que hay muchas variedades de perdiz su incubación va desde los 23 a 24 días con un 55 por ciento de humedad relativa y con esos mismos 38 grados centígrados de temperaturas salen muy bien llegamos al faisán el faisán común es mayormente el que nosotros hemos incubado incluso tenemos algunas experiencias de incubación en nuestro canal que hemos compartido con todos vosotros es una especie particularmente bonita y sobre todo mucha variedad de este faisán donde algunas son con unos coloridos impresionantes hay algunas personas que según la especie obra la incubación de una manera o de otra nosotros normalmente incubando al 60 por ciento y con 38 grados centígrados hemos tenido muy buenos resultados de incubación el pavo o guajolote aunque aquí en la foto aparece un pavo real los parámetros de incubación son los mismos sobre 28 días casi un mes un 60 65 por ciento de humedad relativa y con 38 grados centígrados es una especie que sale muy bien quizás un poco torpe en la crianza a los primeros días pero en el tema de incubación mientras que hayamos mirado por los huevos bien durante el proceso de recolección y mantenimiento no tenemos que tener ningún problema aparentemente después una vez que los pasemos a la incubadora llegamos ahora a otra especie que también es bastante incubada hablamos de la gallina de guinea aproximadamente 26 días más o menos según la temperatura la humedad relativa pues en torno al 50 55 por ciento y con los 38 grados centígrados salen perfectamente es un animal muy fuerte y que se adapta prácticamente a todo tipo de terreno y climatología también se sacan bastante bien en la incubadora y llegamos a los patos aquí sí que hay un montón de especies un montón de variedad y no todas se comportan de igual manera a la hora de sacarlos en nuestras incubadoras empezando sobre todo por los días de incubación por eso es muy conveniente que dependiendo de la especie de pato que quieras incubar te informes antes de saber cuántos días es su periodo de incubación repito no todos los patos tienen el mismo periodo de incubación lo que sí puedes aplicar salvo que alguna especie te indique lo contrario es la temperatura y la humedad relativa aunque aquí ponga que sea recomendable de 80 85 por nosotros los primeros días incubando lo a 65 por ciento y subiendo la humedad de los últimos días a un 10 por ciento hemos obtenido buenos resultados y ya por hablar de especies que no son tan frecuentes incubar pero que son de mucho tamaño el cisne por ejemplo su periodo de incubación va en torno a los 36 37 días con una humedad igual que la que hemos hablado para los patos y con esa temperatura de 38 grados centígrados muy bonitos muy llamativos y de buen tamaño y si hablamos de buen tamaño que te voy a contar la incubación de huevos de avestruz que muchos aficionados hacen por la curiosidad de poder obtener huevos de esta especie sabiendo lo que conlleva no son unos ejemplares enormes y repito sobre todo más que por otra cosa por la curiosidad aquí sí que en esta especie debemos informarnos muy bien de los parámetros de incubación porque son totalmente diferentes a la mayoría de lo que hemos hablado antes y sobre todo a la mayoría de las aves de corral un periodo de incubación de mucho tiempo dado que es una especie muy grande 42 43 días aproximadamente necesitan muy poquita humedad un 30% aproximadamente y también necesitan mucha menos temperatura en torno a los 36 grados y medio para que veáis la diferencia de la incubación de los huevos de esta especie los huevos de avestruz una pequeña guía de incubación a modo de orientación que hemos querido realizar de especies como gallinas codornices perdices paisanes espavos y alguna que otra que por si alguien le da algún día por incubar puedan tener también hay alguna que otra información por hoy nada más esperando como siempre que este vídeo algún día pueda servirte de ayuda